...prestará juramento promesa del cargo en la forma que estime conveniente. Tras la toma de posesión del cargo de alcaldesa de Vanessa Martín y del cargo de concejal de Oliver Navarro, en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado 10 de febrero, ya este 16, la regidora ingeniense ha firmado el correspondiente decreto con la reestructuración de las áreas delegadas y confiriendo asimismo delegaciones especiales y genéricas relacionadas con atribuciones de alcaldía no delegadas en la Junta de Gobierno local. El decreto establece que el Edil Oliver Navarro estará al frente de las Concejalías de Igualdad y Diversidad, Nuevas Tecnologías y Movilidad y Transportes. Cambian, además, las áreas de Rubén Cruz, que pasará a ser concejal delegado de Recursos Humanos, Régimen Interior y Turismo, y de Almudena Hernández Rodríguez, que será la concejala delegada de Servicios Sociales, Industria y Comercio y Presidencia. Quedan adscritas directamente a la Alcaldía y serán dirigidas por esta, Deportes, la Fundación para la Promoción del Empleo, Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo, Desarrollo Local y Empleo, así como el Patronato Municipal de Medios de Comunicación. Se elimina la Delegación de Coordinación de Concejalías, mientras que se mantienen inalterables las delegaciones conferidas al resto de concejales y concejalas. La resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ingenio, y se dará cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que se celebre.